Comisario, ha llamado mucho la atención la presencia de personal policial y también de la dirección de tránsito frente a los bancos, hubo un operativo aquí, se están realizando operativos en esta jornada, ¿no? Buen día, sí, como es habitual, ya por parte del municipio, el personal de tránsito, se realizan a diario los operativos, casualmente en estos momentos se realizó uno, sí, acá en calle Arenales y San Martín, específicamente con el tema de los remises de trucho. Bueno, controles de rutina que obviamente siempre arrojan resultados positivos. Sí, buenos días. Sí, siempre estamos haciendo controles de rutina, nos acompaña siempre la policía, así que estamos en la calle, nos van a ver todos los días en la calle. Particularmente en esta jornada llamó mucho la atención la presencia de todos ustedes, porque han sido varios los inspectores y también personal policial. Sí, justamente estamos detrás de los remises trucho, hay unos cuantos que, nos están haciendo pasar mal los ratos. Hoy tuvimos una señora que se le sacó la licencia porque no estaba en condiciones. El vehículo, la gente lo toma igual, no sé si cobra menos, no sé lo que, por qué, pero lo toma igual y no tiene ningún elemento de seguridad. Y bueno, entonces estamos en eso. ¿Qué condiciones, comisario, debe reunir un vehículo para poder prestar el servicio de remises? Primero, tiene que tener la documentación en regla, lo que es carnet seguro y tarjeta verde. El carnet otorgado al conductor tiene que ser un carnet profesional, acorde a la circunstancia de trasladar pasajeros. Tiene que contar con la aprobación de la verificación técnica vehicular que propone el taller, el municipio o el interregulador. Y obviamente los permisos municipales, porque después cuando tiene un accidente y el remis no está habilitado, el conductor no está habilitado como conductor de pasajeros y demás, después viene la secuela, que el seguro no responde, no tengo a quien reclamarle. Es una cuestión de seguridad más que nada también para el mismo pasajero. En el caso de este vehículo rojo que ustedes acaban de detener hace un rato, no cumple ninguno de los requisitos. No cumple ninguno de los requisitos para trabajar como remis. Al igual que el Renault 12 y varios vehículos más que... Los vehículos que están hoy en día habilitados y con todo en regla están identificados, están ploteados y digamos por el canal de ustedes y demás, están las listas de los teléfonos y de las personas que realmente cumplen con los requisitos para transportar pasajeros. Si después uno como padre quiere mandar el hijo a la escuela con una persona que no está habilitada, que no reúne las condiciones, bueno, nosotros aconsejamos que no. Ahora ustedes a esta señora ya le habían hecho un llamado de atención. Sí, sí. Y a pesar de ello sigue trabajando. Muchísimas veces, sí, 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 sí. Sí, sí, le hemos... Pero no sé cuántas veces. Claro. O sea, se le hemos retenido al vehículo también. Claro, claro. Lo que pasa es que ella sigue igual en su martes 13 y no pone el vehículo, que es lo principal. Llevan niños de la escuela y se van abriendo las puertas solas. Qué sé yo, tendrían que ver también los padres por ahí. Claro. Con más razón, porque yo no le dejaría a mi hijo que me lo lleve. Por eso, más allá de que esta es una situación irregular, pedimos también a la población que en lo posible trate de contratar remises habilitados. Exactamente. Para eso están bien, se ven de lejos las calcos que tienen. Claro. Están bien habilitados. Claro. Y ellos también pagan todo a regla, todo como se le pide, se mandan a hacer la verificación en los vehículos. O sea que los otros están bien para andar en la calle y llevar gente. No llevan animales, llevan gente. Eso tendrían que verlo también. Seguro, seres humanos, claro que sí. ¿Cómo reaccionó esta mujer recién? Siempre reaccionó muy mal, muy mal. Vimos que se fue recién, salió enojada, ¿no? Y pasó en rojo el semáforo. O sea, ya tiene otra multa más. Claro. O sea, no se fija. Si hubiese venido otro vehículo que tenía todavía en verde, se le lleva puesto. O sea, tendría que un poquito tener un poquito de... Sí. No sé, ya no sé cómo decirle a esta señora. Claudio, ¿hay sanciones en este caso? Pues esta mujer evidentemente se fue a pesar del llamado de atención y va a seguir trabajando, ¿no? El tema, bueno, es probarle que lleva un pasajero. En el caso de hoy, bueno, manifiesta ser una amiga de la pasajera. Obviamente es muy difícil de comprobarse lo que era una pasajera. Si bien en la jerga nosotros lo sabemos, hay que probarlo a poner la justicia. De todas formas va a tener su multa, inclusive cuando se estaba retirando el lugar de Cruzón Rojo, así que va a tener otra multa más. Así que hay una sanción económica. Hay una sanción económica, después el juez de falta puede, posterior el juez de falta puede resolver la quita del carnet definitivo, digamos, y la retención del vehículo. Claro, ya encima porque cuenta con antecedentes, ¿no? Cuenta con antecedentes y bueno, será cuestión del juez de falta también. Ya de fiscalía ya no dependería, pero sí es una cuestión más del juez de falta que actúe en consecuencia para que nosotros podamos ejecutar, digamos, la directiva de él. Bien. Claudio, muchas gracias, comisario, muy amable. Y en el final, ustedes decían que hay otros casos también de remises apócrifos en Ramírez, ¿no? Sí, sí, hay otros también que tenemos. No es el único. También andamos ahí atrás. Lo que pasa es que por ahí los chicos estamos en la calle y tenemos miedo de que nos lleven por encima porque nos tiran el auto. Entonces, bueno, tratamos de ir a cada uno y ver si se ponen ya que quieren trabajar. No es que no les dejamos trabajar, eso que quede bien. Claro, todo el mundo tiene derecho al trabajo y puede trabajar, pero el que pone un pie en la calle tiene que pagar un arancel que es para llevar personas, seres humanos, gente, niños. Entonces, tiene que pagar y tener el coche en condiciones. No puede llevarlo en cualquier cosa. Y si no, también tienen razón en enojarse aquellos remises que están trabajando de manera correcta porque hay una deslealtad comercial ahí, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto que sí, porque... Lo mismo con los comercios que están habilitados y los que no. Claro, pasa exactamente, exactamente. Cada uno tiene que pagar lo que le corresponde pagar para poder trabajar bien, en regla, tranquilo. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.